Bueno señores, el gobierno que inicia debe tomar en cuenta lo siguiente, lo primero que debe tomar en cuenta el gobierno que inicia es que los dominicanos, los dominicanos que residen en el exterior necesitan un cambio, necesitan un cambio pero un cambio de actitud hacia ellos y una de las cosas que debe retomar y revisar el gobierno es las facilidades para vehículos a residentes en el exterior. ¿Por qué señores? Porque ahora una persona que vive allá, que tiene un carrito que lo compró de medio uso porque no podía comprarlo más, duró dos o tres años con él allá y quiere traerlo aquí, no puede traerlo porque no puede traer un carro que tenga más de cinco años de uso. Y usted sabe que los carros que son nuevos son costosos aquí y allá. Entonces el dominicano residente, oígame lo que estoy diciendo para que me entiendan. El dominicano residente en el exterior, el dominicano ciudadano que vive por allá, el dominicano residente en el exterior, debe permitírsele el dominicano residente en el exterior que por lo menos pueda traer el vehículo de su uso. Si él demuestra que ese vehículo lo compró allá y que lo usaba allá y que lo usaba allá, porque tiene sus documentos, su seguro, todo lo que pagó, si él demuestra que ese carro era de él allá, que se le permita a ese dominicano poder traer su vehículo a República Dominicana sin importar cuántos años tenga. Porque así se le está dando una facilidad de que él, ese vehículo que quizás allá está un poquito viejo, aquí cuando viene a ver es un vehículo nuevo y de condiciones por la cantidad de vehículos de años antiguos que circulan en las calles y avenidas y carreteras de República Dominicana. Entonces, es bueno que el gobierno de Luis Abinader comience desde ahora a evaluar cómo podrían, cómo podrían darle ciertas facilidades al dominicano residente en el exterior para que pueda traer su vehículo. Ahora, para los dealers y los negociantes de vehículos que siga la restricción, que siga la restricción para que ellos no puedan traer vehículos viejos para negociar, pero para el residente en el exterior, para el que vive allá, que tiene un carro, que lo quiere traer, que se le dé la facilidad sin importar el tiempo que tenga ese carro. Esa es una demanda de la gran mayoría de los dominicanos que residen en el exterior. No están ellos pidiendo que esto sea generalizado, sino que sea un atributo para ellos. Algún beneficio es que darle al dominicano residente en el exterior. Entonces, ¿cuál es ese beneficio? Bueno, de ese vehículo que ese ciudadano tiene utilizándolo en Estados Unidos de uno, dos o tres años y quiere traerlo a República Dominicana, que se le dé la facilidad que lo traiga sin importar, sin importar, sin importar de qué año sea. Pero yo no estoy diciendo, señores, que se le exonere de impuestos, que se le cobran los impuestos, porque se le cobran los impuestos como se le cobran a los dealers, que le cobran menos de lo que tienen que cobrarle, que le den un impuesto especial a ese dominicano residente en el exterior para que pueda traer su carrito aquí y tenga su vehículo aquí. Además, el gobierno debe ser inteligente. Si ese dominicano trae su vehículo aquí y tiene su vehículo aquí, va a consumir combustible, va a hacer impresiones, va a gastar aquí y se va a interesar más por venir al país porque ya tiene un vehículo aquí. Pero mientras exista esa traba para que el dominicano que vive allá no pueda traer un vehículo, mire, van a tener dificultades. Y esas dificultades hay que superarlas y es momento, es ahora, es ahora que Luis Abinader debe revisar todas esas cosas, todas esas barbaridades que se hacían en contra del dominicano en el exterior, que parece que no tenía quien lo defendiera en el gobierno de Andrés. Para que Luis Abinader ahora pueda hacer lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, darle las facilidades que sean necesarias a ese dominicano que reside en el exterior, no porque él quiere, sino porque la circunstancia lo llevaron a irse de República Dominicana y trabajar allá y trabajar allá y trabajar duro, ¿para qué? Para poder mantener a su familia aquí. Entonces, estos señores, esas son de las cosas que uno está esperando, que uno está esperando, que el gobierno nuevo, que uno está esperando que el gobierno nuevo, pues haga por este país, que haga que este país dé mejor trato a ese ciudadano, a ese ciudadano dominicano que se tuvo que ir, que se tuvo que ir por allá y que ahora quiere traer un carrito y ni eso se lo permiten. Yo estoy muy, muy de acuerdo con que al dominicano se le dé esa facilidad, ojalá, ojalá, ojalá que puedan tener los dominicanos esa facilidad de traer su carrito. Que, señores, es lo único que un dominicano que iba allá quiere que el gobierno le conceda. El dominicano que yo para allá no está pidiendo tanta cosa, porque si te dijera, bueno, no, porque exigen mucho. No, ellos no están exigiéndole nada al gobierno, es que sean justos con ellos, es que sean justos con ellos, justo la justicia. A eso es que aspiran. Vamos a esperar que sea así y que esa justicia se vea en los próximos días reflejada. Que el dominicano que vive, que vive en el extranjero pueda, pueda tener facilidades. Que le den esas facilidades y que pueda, pueda ese dominicano traer el vehículo que quiere a República Dominicana. Ojalá, ojalá, ojalá que sea atendido este reclamo, porque, señores, hace falta, hace mucha falta que ese ciudadano sea reconocido, sea reconocida la función que realiza, que realizan. Y ojalá también que revisen los impuestos que pagan por muchas cosas, que revisen los impuestos que pagan por muchas cosas. Porque no es posible, no es posible que el dominicano del exterior tenga que pagar 10 dólares para entrar a su país. No es posible esto, señores. Pero, esperemos a ver qué le trae el nuevo gobierno.